Para mí es un honor la presencia de todos ustedes y debo decir que compartir esta sesión pública con Alieto Guadañi es particularmente gratificante. Esto dentro de la mecánica de la academia, ustedes saben que son dos presentaciones de tipo comunicación, tanto el doctor Guadañi como yo hemos hecho nuestras presentaciones académicas de carácter integral. Lo menciono porque en mi caso particular, mi presentación académica versó fundamentalmente en la financiación global de la educación argentina, con lo cual esta comunicación que hago es sólo una actualización de ese tema central. Sin embargo, ustedes van a notar la complementariedad de estas presentaciones porque a este panorama un tanto complicado y yo casi caracterizaría de desolador y certero que acaba de presentar Guadañi. Y debo comenzar diciendo que la meta del 6% del Producto Bruto Interno que el país le dedica a la educación, desde el 2009 el gasto público consolidado en educación total se consolida por encima del 6% del PBI, correspondiendo al rubro de educación básica 4,34 del PBI. Mencionaba mi presentación inicial cuando tomé la posta dentro de esta academia, porque es evidente que cuando uno hace una comparación internacional, alcanzar valores del 6% marca realmente un índice sumamente elevado y un esfuerzo del país realmente sustantivo. Cumplimos en términos internacionales alcanzando marcas, como yo digo, importantes, pero al mismo tiempo cumplimos con las prescripciones de la ley de educación y duplicándose además el porcentaje asignado en la década del 80. Este es el esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino. Si nosotros vemos el gasto público consolidado en términos del PBI, podemos ver en cualquiera de las lecturas que ustedes vean, este es un cuadro donde van a ver distintos periodos, 80-84, 85-89, vean la primera columna. Y hasta recientemente van a ver una evolución donde el gasto público consolidado va aumentando hasta los niveles actuales donde tenemos una participación de gasto público de casi el 43% o más del 43% del producto. Y allí también es interesante esta apertura que hacemos en gasto de carácter social, en servicios económicos y funcionamiento del Estado, en servicios de la deuda pública, en educación total y en educación básica. Como ustedes ven, hay una tendencia muy clara de crecimiento del gasto público, ven también que hay un incremento del gasto social, fíjense en del 80 al 84, más que se duplica en el 2010, pasamos del 13% al 28%. Vemos que el servicio de la deuda pierde significación, a vida cuenta de todo lo que ha vivido el país en términos de reducción de su deuda, en términos porcentuales. Y vamos otra vez a consolidar en este cuadro, este concepto que habíamos dicho en el primero, la educación total tiene un porcentaje del producto que supera, en este caso, claramente el 6% fijado, este año estaríamos en el 6.88, con una educación básica de 4.3, es decir, el esfuerzo que todos nosotros, como República Argentina, le damos en el producto bruto, en la asignación, en el sacrificio que hacemos de recursos para la educación primaria, es del 4.3 con los resultados que acaba de comentar el doctor Guadañi. Deseen cuenta ustedes esta bifurcación entre el esfuerzo que hacemos y los resultados que alcanzamos. Creo que esto es lo que yo le hablaba de que interesante la complementaridad de este tipo de exposiciones. Yo digo que en un contexto de gasto público elevado, hay una creciente participación del gasto público en el PBI que pasó del 30% que teníamos histórico en el 80 y 90, al 43% en el año 2009 y en el año 2010. El porcentaje este es similar al que exhiben la mayor parte de las economías desarrolladas, que tienen un 43% en promedio, y supera largamente al de las economías en desarrollo, que es el 29%, el 30%. En la región es similar a Brasil, pero excede a Chile, Perú y México que rondan entre el 25% y el 27%. Considero que hay un cambio en el paradigma. El crecimiento del gasto en educación se da en un contexto de cambio sobre las funciones del Estado. El mayor crecimiento en la última década corresponde a sectores económicos, retrasándose previsión y salud. Si nosotros vemos el gasto público por finalidad, ¿por qué yo hago esta disquisición? Sobre todo para los chicos jóvenes. Porque nosotros lo que tenemos es una discusión fuerte de si este esfuerzo que la Argentina le dedica, independiente del resultado que acaba de comentar Guadañi, es sustentable en el largo plazo. Si este 6, inclusive 7, casi 7% que este año estamos dedicando a la educación, nosotros lo vamos a poder sostener en el tiempo, porque el éxito sería sostenerlo como una política de Estado tal cual lo establece la propia ley. Uno lo que ve son evoluciones de tasa media anual de crecimiento con distinta dinámica. Y es evidente que, por ejemplo, el Producto Bruto Argentino, cuando uno ve en la última columna, si ustedes ven, sobre todo a los alumnos les digo, lo que ha sucedido en la Argentina es que ha crecido un PBI que es prácticamente el histórico, que era el 2 y algo acumulado. Estos números que ustedes como jóvenes ven recientemente son bastante excepcionales para la Argentina y tienen mucho que ver con el ciclo económico internacional que está ayudando, eso que se llama viento de cola, de una manera sustantiva a la Argentina, cómo lo ayudó a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Así que estamos viendo una oportunidad única para la Argentina de aprovechar estas circunstancias. Porque si no, ustedes ven que vamos a tasas de crecimiento mucho más bajas. Sin embargo, en esa misma columna, la última les estoy hablando, ven que la participación del gasto público, la dinámica, mejor dicho, del gasto público, la participación crece, pero la dinámica también es superior a la propia dinámica del crecimiento del producto bruto, esto es importante tenerlo en cuenta. En el caso del gasto público social, también crece por encima de la dinámica de crecimiento del PBI, de gasto público total. Y en el caso de educación, aún más, al 4,55. Es decir, que es corroborable por todas las entradas que hagamos que el esfuerzo que la Argentina ha hecho en educación, que la clase política o los políticos, los líderes políticos, que los reclamos de los distintos estamentos, la acción denodada que esta academia ha tenido a lo largo del tiempo en orden a insistir con esto, ha sido atendido. Es decir, este esfuerzo se está concretando. Lo mismo podríamos decir en otros rubros, pero diría que el de educación es el que más llama la atención. En otros es evidente que vemos algún tipo de retraso, sobre todo en resto de gasto de salud, y sobre todo, como podemos apreciar, en el tema de previsión. Previsión, la Argentina está acumulando una deuda histórica sobre los mayores, que se va a sentir fuertemente sobre la sustentabilidad del crecimiento nacional. Todo este escenario que yo les acabo de comentar y que el doctor Guadañi con tanta precisión diseñó, de malos resultados, vuelvo a repetir, es en un escenario de abundancia. Y a su vez, ese escenario de abundancia en los recursos educativos está amenazado por esto que paso a comentar. La sustentabilidad de un elevado nivel de gasto público total en un contexto de financiamiento ajustado y elevada presión tributaria global y el impacto de una eventual corrección que lo llevara a valores acordes a su promedio histórico en el orden del 35. Si estamos en el 43 de gasto público y tenemos que ir a valores, supongamos, del 35, inclusive siendo un poco más generoso, aunque no sé cuán sostenible, del 36, 37, ahí hay que producir una reducción y si se quiere, un redimensionamiento de cómo se distribuyen los recursos. ¿Por qué es importante que tengan en cuenta esto ustedes aunque no se diga acá tan explícitamente? Porque Argentina está viviendo, se mida con el número oficial o se mida con cualquier otro número un proceso inflacionario que no es sostenible en el tiempo. La inflación termina carcomiendo todo esfuerzo económico que cualquier país haga y termina afectando su tasa de crecimiento. Con lo cual es evidente que el desafío que tiene cualquiera fuera del gobierno futuro es volver a poner en valores normales los valores inflacionarios mucho más acorde con el resto de la región, con la región latinoamericana y con el resto del mundo. Por lo tanto, esa reducción conlleva una rediscusión de todos estos elementos. La absorción de recursos que implica el crecimiento del gasto público en servicios económicos que aguantan a poner en espalda del Estado funciones que éste desarrollaba en los 70-80, lo que compite con el gasto social en general y el gasto de educación en particular. Acá se ha hablado muchísimo y ustedes habrán seguido por qué se subsidia el transporte público, por qué se subsidian distintas cuestiones que pueden parecer correctas desde el punto de vista social y de hecho lo son, pero muchas veces no son la distribución más equitativa del ingreso, porque se subsidian aquellos que fundamentalmente podrían pagar esos servicios. Es decir, estamos subsidiando fundamentalmente a la clase media y la clase media alta y la clase acomodada, mientras que los sectores menos pudientes no lo pueden hacer. Y esto no se trata de un planteo, es solamente el punto de vista de la equidad, no tiene ninguna connotación de orden ideológico. Como el doctor Guadañi ha insistido tantísimo en términos universitarios justamente una enseñanza como la que él acá analizó inclusive cuando su incorporación académica, donde no haya ninguna restricción y hoy lo acaba de afirmar, en última instancia lo que termina es subsidiando en general a los estudiantes universitarios que pertenecen al sector más pudiente de la población argentina. Lo digo desde un punto de vista absolutamente convencido, como todos ustedes saben y como bien dijo el señor Vicepresidente, yo soy un hombre formado en la escuela pública a lo largo de toda mi carrera, nunca he tenido educación privada, es decir, quítesele cualquier contenido de carácter reactivo en mi caso, como en el muchísimo, es decir, el principio de objetividad lo que nos lleva a decir es que acá hay una apropiación de los recursos que no sólo atenta contra la eficiencia, sino que atenta contra la equidad y esta es la discusión que se está planteando esta academia en su conjunto que yo escucho sistemáticamente en boca de mis colegas.